Argentina clasifica y le dedicamos esta canción, a ver vamos Vamos, cante con esta banda Yilomera no te deja, no te deja da ver más ¡Vamos, vamos, argentina, vamos, vamos, a ganar! con esta banda Yilomera no te deja, no te deja da ver más ¡Vamos, vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos, para ganar esta banda!